Hola, soy María Villagra y hoy voy a recitar a dos metros o más, dependiendo de donde estéis. Y nada, espero que sea una sesión interesante para vosotros. Gracias. El primer poema que voy a recitar se llama Cuando los medios gritan epidemia pero la enfermedad es solo nuestra. Esto empieza diciendo que podemos dedicarnos a vivir de la calma, de la decepción. Voy a dejar que la progresión del viento me secuestre. Imagínate lo que no hice ayer, que son todos pellejos que finge que me intoxican. El punto es el punto, es el puto punto, es el punto en la pared que martillea la falange, en la bandeja que baja los humos. Llega un momento en la vida que a mí no me ha llegado aún, pero que describiré con tal detalle que me ahogaré en distorsión, y no en ti. Cuando sin querer ejerces una fuerza que no se deja magnificar con la grieta abierta siendo el coletero de tu mano podrida, y reconoces estar reaprendiendo a respirar con la intención de haber aprendido, todos los conocimientos se oxidan y los dejas vacilar cuando en espiral todo cae hacia y en el interior de tus músculos de ver y juzgar. Ahora, ¿sabes qué? Que creo que soy la cabaña, que ello duerme dentro de mi endometrio, que apila alientos alados y me suplica un estado de bienestar. Todos esos pedacitos de terror los quiero podridos en la sal, no en tus ojos. Eso es lo que quería decir, sí, ya que en momentos como este, las cuerdas, afligidas de sí, hacen una sintonía de lo monótono, mientras al saltar tan profundo te haces la gran pregunta y en la respuesta queda fruncido, maniobrado, el impulso de subir. Así que caes eternamente, pero la costra ahí se queda, ¿entiendes? Un claro que no. Se abre entre nubes de preservativo local, de líquido de dejar un cadáver cojonudo, una sabrosa conclusión de corte lacrimal y tembloroso paralítico ante la fuerza nuclear del sol que de sí mismo había creado, colocado e incluso decorado encima de los otros más. Mi público son mis órganos, se saben de memoria, cada paso en falso, cuentan los errores, sabe cuánto duele lo que les canto y a veces hacen listas. Así que perseguimos metas más anchas, consecuentemente robando nitidez al objetivo, el paseo se convierte en tambaleo, no me quedará más que mantenerlo innato. El punto es el punto y una cantidad que roza la infinitud es una línea. Bueno, antes iba a pedir perdón por recitar desde el móvil, que es que es un poco cutre. Ya lo he dicho antes, pero lo siento desde aquí. El siguiente poema que voy a recitar se llama Herencia y recuerdo, un documento, y está dividido en lo que yo llamo dos movimientos, como si fuera una pieza musical. Y allá voy. Uno. Hay roedores que se esconden y otros que cazan, que dan de mamar o engullen a sus crías, que bajo tierra crean un hogar y lo llaman madriguera. Coge, no agarres, no atrapes, no ahogues, parece que aún tiene el derecho de vivir. Y cuando lo sueltes, ni se te ocurra llorar. Si madurar implica hablar del tiempo, no el del cielo, el que no existe, y de cuán poco nos queda aún con toda la pida por delante, que, oye, si se coloca por delante, es razonable burlarse, vacilar, no sinónimo de pender. Quiero ser bandada y emigrar al revés, asentar mi nido en un cocotero y si aguanta es que habrá de volar. Depende del escenario que me envuelve, cuando parece que me voy a arrancar a cantar, mis palabras de verdad pueden hacer mucha herida. Quiero sentir repulsión de lo humano. La pupa no cura porque no se transforma, porque busca de forma inevitable en la tranquilidad arrancarse los nuevos cuerpos, extirpar a la calma un quiste de luz y no milalizarla a nada. Que se me ahogan los ojos de pálpito acuoso y salino, de balbuceo mocoso y vespertino, de serpiente alada, que se me mete por los intestinos y me provoca pecado. Me la suda morir de pie o de rodillas. No sabes rezar, pero ruegas. Nos hemos seguido los rastros de reptar, escociendo el vientre y calentando una proyección oscura. Nos hemos condenado a ser lo que nunca quisimos, cuando adultos nos creímos también agradecimos la flexibilidad de ser críos, cuando ahí nada nunca nos perturbó, el último aullido catastrófico necesario para dejar de ser tú, para dejar de ser nos. Hipotecas, hasta los hijos que quieres tener, provocas un fallo enérgico en aquello que alimenta el raciocinio, naces, creces, te reproduces y dueles, porque morir del todo nunca mueres. Dos. He alcanzado la máxima paz interior. En el orgasmo fracasado de corte agónico o nanista, soy un adjetivo, no tengo nombre, dámelo tú, otórgame, impregna cada acto con consecuencia y te pediré nada más que la legitimidad de un derecho. Concédeme tres deseos y que el tercero sea la opción de tener una infinidad de ellos, como si yo no tuviera suficientes. Apagaría todas las televisiones del mundo para abolir un recuerdo, convertiría la anarquía en un proyecto de Estado, taponaría todos los agujeros por los que rezumo sexualidad y pus y pediría, por favor, que existiera el paraíso y nos callase a todos los agnósticos la boca de una puta vez. Y que Gandhi, por favor, no esté allí. Chin, chin. Voy a leer algo un poco más divertido, por así decirlo. Ahora he pillado una corriente bastante nadaísta, por así decirlo. Pero, bueno, está bien. Espero que esté bien. Este poema en concreto se llama Poema de risa, así directamente. La línea del ferrocarril tiene una meta. Igual que el macho, que es alfa, gamma o beta. Además a los tíos les va el rollo bet365 o algo así, ¿no? Así que todo encaja. Tupene es una puta pena. Tupene me hace llorar más que la película de la 2 de los domingos o de los sábados, porque cuando veo la 2 realmente no sé qué día es. y no sé qué y no sé cuánto y yo le dije y me dice y le digo total que un móvido en loquísimo. Bro, 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 bro. Porque cuando eres un hombre no necesitas palabras de verdad. A veces digo cosas pero es que en realidad no estoy diciendo nada. y tú estás flipando porque para empezar yo no tengo ni puta idea de qué estoy hablando así que tú pues menos. Además estás tan acojonada por el hilo de palabras que no me vas a cuestionar en ningún momento si contar mi eterno compromiso con mis mierdas. Y eso es lo que me mola a mí. Es mi kink, mi guilty pleasure, mis valquirias, humillarte, mi Valhalla. Nena, nenita, Lola, Karen, Yolina, Meli. Te voy a decir a quién me recuerdas que sé que lo estás deseando y cuando escriba poemas de sexo confirmarás que no sé follar. Confirmarás que en general no sé nada de las tías y muchísimo menos de la vida. Pero mira qué torpecillo soy y mira qué graciosete hazme terapia mientras yo me eximo de pagársela a quien se la debo. Me suda la polla. No pica, digo yo. No pica, no te escuece ya. Te digo mamámela pero nunca te digo mamá qué tal estás. La línea del ferrocarril representa mi polla. Este poema representa mi monstruoso falo. Este poema representa España en Eurovisión. Europa parece un poema. Eurodance y pegatinas. Eurocomunismo y neopaganismo blanqueado como un lustroso ojete carente de vello. Sacadita. La grada entera tocando palmas y las prioridades claras como que prefiero tener cáncer de próstata antes de ser marica. Tuve una infancia difícil. No sé, lo último que hizo mi abuela antes de morir fue mi cama y tampoco es que quedara muy cristiana. No sé si me entendéis. Es difícil de cojones ser camarero en un tanatorio. Es muy, muy incómodo ser el muerto en el funeral. Es incómodo cuando me siento encima de mis huevos y me es incómodo pedir sal, pimienta, ketchup, una botella más de agua o un poquito de compasión. Me siento incómodo existiendo. Gracias. Canturreo un poco entre poemas ya lo siento porque para tapar el silencio. Vale. Voy a leer un poema que es más reciente en el tiempo, o sea, que es más reciente a hoy que se llama Distancia de Seguridad. Condenadas de la distancia me dijiste vete lejos. Hay cosas que no soporto ver cardinal y compungido entre lagunas del Himalaya hechas sal hechas de baba. Ciego es así he visto mil veces de ojos blanquecinos tanto desgaste de mar. Quieren mirar pero todo es velo casi consigues hacerme llorar a mí una vez también. He mentido al espejo más que a mis padres he ocultado quería decir ser hija de tu reflejo es la maternidad de la culpa negarse a ir más allá del espejo de una misma. Latitud 20 grados 40 minutos 0 segundos norte longitud 88 grados 34 minutos 0 segundos oeste pero la maleta sigue cargando los mismos e inseparables kleenex de ayer y el ticket del día de hace unos meses incluso una pequeña piedra que acaricio cuando me pierdo las manos en los bolsillos como símbolo de hogar como un aquí estoy no me he perdido el camino el camino a casa será duro porque asumes haber olvidado el olor que tenía el recibidor y la cantidad de flores secas que pueden abarcar unas manos tan pequeñas como las tuyas o como las mías te has dicho una vez más que te perdones como si la culpa fuese tuya y has cerrado el puño debajo del muslo fantaseando hacer un agujero hasta el suelo con él y poder encerrarte siempre pero bajo el sol todo germina huye de quienes y no de dónde demasiado no te acerques demasiado no te acerques no te acerques demasiado me he vendido por abrazos de valor incomparable a los lazos que no rompen irrompibles gris y ámbar me vas a decir tú quien rompió la plata antes quien me dijo tranquilidad y era solo una palabra me falta el flow y también la rima poesía underground patética caída jamón con melón para pasarlo con saliva te atreves a gritar pero tus ojos solo miran y miran y solo miran no solo te atreves a dolerme como si tuviésemos la boca sino que encima te atreves a acercarte cuando una vez fuiste de fisura como sano tantos huecos y el reflejo de mi adentro escupe dentro lento como para privarme de dormir ni comer ni reír y ahora ¿qué va a ser de mí? me abandonaré en un espacio solo aire y solo piel no me dejarás tocarme y dirás demasiado no te acerques demasiado agua es que no sé hablar en frente de una cámara lo siento comidilla lo más sencillo es comenzar por la piedad aun teniendo el nervio sin chispa y anestesiado igualmente la redención no es más que una copa entre mis dedos de bruja piruja en ese salón había una moqueta y un asqueroso olor a rosa mos quitas muertas me dijiste en un grito a través de la tiniebla con las luces dadas las largas los faros bien abiertos mientras entrelazabas los dedos del pie con las hebras peludas del suelo que las polillas se acercan a ti no porque sean atractivos es que no pueden ver nada más no pueden ver nada más y vuelan cegados desesperadamente hacia ti esperando que los claves en dos como en una canción insecticida en la fiesta de morir abrazó las paredes con un cubata cuando sorbo suena una armónica toqué el vino y lo convertí en placenta fresca decepción total en la fiesta pero quiero que me quieras aunque cada vez que sea consciente de que estoy viva no quiera meterme del todo sumergirme había veces que ve me miraba y sentía que podía comerme el mundo a veces sentía que iba a llorar y después solo era vergüenza de una misma por propios que parezcan los huesos a veces huelen a territorio ajeno open field y quiero salir de mí porque hay tanto dolor y quiero salir de mí porque hay tanto dolor un reuma full emociones que parece que me duele mover un dedito cuando aunque solo sea para mover el sol cuando lo vuelve todo un poco menos nítido pero ahora estoy de ayuno es que se ha terminado el tiempo ¿verdad? ¿no? vale ¿puedes seguir? ah vale entonces sigo es que había decapitado literalmente el poema le había cortado ahí la cabeza corregirás demasiado tarde entonces los pasos ya trazados dices que caminas pero todo es un gateo dices que es una corriente pero solo es un goteo quiero escribir poemas sencillos porque los complejos me crean complejos y las agujas me dejan tendida igual que las mariposas o las manillas tengo el polvo de las alas borrado aún viva aún oxígeno aún de reloj de pared contemplativo y ausente quiero escribir un poema que me duela que me duela de verdad no como la muerte que me parece una ilusión o la enfermedad que me parece un castigo merecido quiero dejar mi estómago en un poema y abandonarlo en un basurero hasta que se canse de llorar de hambre en una duermevela eterna que me sacie de una vez el gusto hace más de un año que las cosas que podrían salir mal me besan en la boca y dejan de llamarme he querido en varias camas caer rendida después de llenarlas de barro y sangre pero vuelven a mí unas sábanas lánguidas que lejos de ser fantasmas me quieren a mí como un ser sin carne y te cole la chapuza sapos y culebras y la tenia y garrapatas estoy llena de pus pero las heridas están limpias y no huelen menos mal que no huelen estoy podrida del todo pero sirvo de compost que no huelen 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 Gracias.